Hola, somos Ángel Duñez y Daniel Elvira, de Grado de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica de Salixenos Carabanchel, y este es nuestro proyecto de M01 para la tercera evaluación, que consiste en un tour por distintas instalaciones solares, incluyen térmica fotovoltaica y de concentración, y pues hemos cogido instalaciones que hay en España y algunos en extranjeros. Y bueno, para hacer el tour este hemos recurrido a una herramienta de Google que se llama Tour Creator, que con imágenes de Google Maps te permite ir a estas zonas y poner algunos puntos de interés con una breve descripción. Bueno, pues esta es la primera instalación que vamos a visitar virtualmente, que se encuentra en Sevilla y como podemos ver es de solar de concentración. Es una planta, la primera central, térmica, solar, comercial, de torre central y de campo de liostatos instalado en el mundo. Lo que pasa es que ahora en el campo de liostatos no podíamos acceder con el strip view, así que solo podemos ver los conectores de cilindro parabólicos. Que veis ahí los puntos de interés. Vamos a empezar con el primero, que es el concentrador. Y pues el concentrador es una superficie reflectante con una parábola determinada, para que la radiación sola se dirija al concentrador y se transforma en energía útil. Pues obviamente se ven los reflectantes que son porque se ve el azul del cielo en ellos. Luego está el receptor, que es el puntito de la derecha, que cumple la misma función que una torre central, que es la que tenemos al fondo, pero a menor escala. Y lo podemos ver que ocupa el mismo espacio longitudinalmente que los concentradores. Y al fondo está la torre central, que igual sigue siendo un receptor, o sea, el concepto es el mismo, pero como a una mayor escala. Y no se aprecia la imagen, pero hay un montón de liostatos concentrando la radiación solar hacia el centro de ella. En segundo lugar, la segunda instalación que vamos a comentar se trata de Andasol. Esta también está situada en Andalucía y se trata de una central térmica de energía solar de concentración. Este fue el primer complejo termosolar del mundo con almacenamiento térmico. Está formado por unos tres complejos y cada uno tiene una potencia de 50 megavatios. Un punto a su favor es que se encuentra a 1.100 metros de altura, por lo que le llega más radiación solar. Y se sabe que aporta electricidad a unos 200.000 hogares. De ella vamos a destacar tres puntos. El primero de ellos es esta valla de seguridad que rodea a toda la instalación, excepto en esta parte, por eso la hemos cogido, para que se vean mejor los concentradores. Y es un punto bastante importante, ya que es necesaria para proteger a la instalación de actos vandálicos o para mantener alejados a los animales y que no intervengan en la producción o puedan estropearla. Los robos en este tipo de instalaciones no son tan comunes, ya que pesan más los concentradores y les resulta más difícil, pero igualmente es positivo tenerlas. El segundo punto del que vamos a hablar es de la estructura de estos concentradores. Obviamente hay distintas formas de ponerlos, pero este caso es una estructura metálica compuesta por varios puntos de apoyo y otra estructura longitudinal que sirve de apoyo para los captadores pudiendo variar su inclinación en azimut, como podemos ver aquí en las fotos. Y por último, el tercer punto a destacar serían estas condiciones meteorológicas que hay en la imagen que no son muy favorables, ya que debido a que hay nubes, como podemos comprobar, pues la producción no sería tan buena. Y como creemos que debido a que esta producción no es tan buena, pues se pueden ver que los concentradores están en una posición de reposo. Vale, la siguiente instalación que vamos a ver es la plataforma solar de Tabernas en Almería, que es bastante conocida, sobre todo para la línea de investigación. Y aquí vemos un campo de heliostatos con una torre central, que es otra forma de energía solar de concentración, aparte de los conectores cilindro parabólicos que hemos visto antes. Lo que va a llamar la atención de esta instalación es que se puede ver lo que es un pequeño panel fotovoltaico en cada heliostato, que posiblemente controle... Alimente el automata y los motores de giro, por lo que es una energía aún más limpia. Luego también vamos a hablar otra vez de los heliostatos un poco más en detalle. He comentado antes que eran unas superficies reflectantes que concentraban el calor. Antes a un receptor lineal en cada colector cilindro parabólico y estas, todo lo concentran a la torre central, que ahora veremos a la derecha. Se puede apreciar un pilar en cada heliostato, que se encarga de soportar el peso, y está bien anclado al suelo para evitar el efecto vela. Y ahora más a la derecha veremos la torre central, que antes hemos explicado que era el receptor y que toda la radiación se concentra en ella, pero no hemos explicado cómo se produce la electricidad en ella. Y pues como en casi todos los casos se utiliza el vapor de agua para girar una turbina y generar electricidad. Lo interesante de esto es que hay otros nuevos productos como sales fundidas que permiten acumular calor que después se transmite al agua. Esto permite generar electricidad aunque no haya sol. La cuarta instalación en cuestión se trata de la planta fotovoltaica de Luqueñena de las Torres. Esta está situada en Andalucía y consiste en varias unidades. Luqueñena de las Torres 1, la cual es esta, tiene una capacidad total de 7,4 megavatios pico, y su producción anual es aproximadamente de 11,42 gigavatios hora. Fue empezada a construirse en julio de 2018 y Luqueñena de las Torres 2, que es la otra, tiene una capacidad total de 7,9 megavatios pico y una producción anual que alcanza los 12,236 gigavatios hora aproximadamente. Su construcción fue en paralelo y en total ocupan unas 40 hectáreas. En el momento de su creación esta instalación fue considerado el parque solar más extenso de Europa. Los tres puntos a destacar en esta instalación, en primer lugar, serían la estructura y las conexiones. Como podemos apreciar, a diferencia de las anteriores instalaciones, esta ya se trata de paneles fotovoltaicos. Se puede ver que, en este caso, no tienen seguimiento y son fijos y, al ser paneles más ligeros, no requieren una estructura tan robusta como, por ejemplo, la anterior del diostatos, que necesitaban un pilar bastante fuerte para soportar el efecto vela y todo eso. Es muy probable también que, debido a motivos geográficos y de rendimiento, los paneles estén en una inclinación de 40 grados aproximadamente y orientados hacia el sur. El segundo punto es explicar un poco lo que son en sí los paneles fotovoltaicos que están formados por células de silicio conectadas entre sí y los electrones en movimiento, que es la electricidad, circulan por las conexiones del propio panel y por los cables. Y el último punto a destacar sería el impacto medioambiental. Es algo que se tiene que tener en cuenta y que, como he mencionado antes, son 40 hectáreas y, bueno, eso, quieras o no, afecta, obviamente, al paisaje y, por ende, a la fauna y flora local. Pero, bueno, a pesar de ello, sabemos que las instalaciones fotovoltaicas no producen tanto impacto como otro tipo de instalaciones y, además, producen una energía limpia. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente instalación, que es la planta solar Alhama, que está en Murcia. Y, de primeras, cogemos esta instalación porque pensábamos que era una instalación solar fotovoltaica con seguimiento en dos ejes y, luego, resulta que investigando más sobre la planta solar no tenía seguimiento. Pero, aun así, como tiene un formato diferente al anterior, pues está interesante de comentar. Eso tiene una potencia pico de 10,34 megavatios, produce al año 10,44 megavatios hora y es capaz de alimentar unos 3.000 hogares. Voy a empezar a hablar un poco de la estructura. En la anterior planta fotovoltaica, veíamos que los paneles estaban presentados longitudinalmente, formando largas filas de una altura. Y aquí podemos ver varios paneles acoplados en una gran estructura, formando como un panel conjunto grande, que puede ser otra forma interesante de ahorrar espacio a lo ancho y ganarlo en altura. El inconveniente de esto sería, quizá, las sombras, que esto proyecta una sombra mayor y hay que tener más espacio entre cada panel conjunto. Para evitar pérdidas de rendimiento. Y, aunque no tengan seguimiento solar, parece, por el formato que tienen estos paneles, puede resultar interesante hablar de seguimiento solar de aquí. Ya que, en muchas ocasiones, para aprovechar los motores, se forman unos paneles conjuntos formados por varios y con un motor mover más paneles y, por tanto, tener una mayor producción por un menor coste. Vale. Con dos millones de dólares, que es bastante. Vale. Y también llama la atención de esto, para que os hagáis una idea de sus dimensiones. Tenemos tres torres centrales que, si gira la imagen, se pueden ver y, además, sintuimos que la planta está en funcionamiento porque podemos percibirla un montón. Bueno, y tenemos otra imagen de la misma planta desde otro punto de vista, que, como podéis ver, como habíamos dicho antes, pues se aprecia aquí mucho mejor las dimensiones que tiene. O sea, que son muy, muy grandes. Aquí se puede comprobar, como ha dicho antes Dani, lo de las tres torres, aquí, aquí y aquí. Y, bueno, todos los heliostatos, aquí, que tiene, que están, que impresiona bastante. Y, otra vez, como dato a destacar, pues sería, como he dicho en alguna otra planta solar, pues el impacto ambiental que tiene, sobre todo esta, ya que es enorme. Y sería, pues eso, que afecta bastante, en este caso, a los pájaros, que un dato curioso que descubrimos al investigar sobre esta planta solar es que mueren aproximadamente 3.500 pájaros al año debido a que se queman, mientras que vuelan por el aire, ya que el aire puede llegar hasta 540, puede llegar a estar a 540 grados Celsius. Por último, tenemos aquí una instalación térmica con unos colectores en una gasolinera en Fuenlabrada. Y, bueno, como no veíamos, habíamos puesto fotovoltaica y termosolar, pensábamos que también debíamos de poner térmica. Y no es muy común encontrar grandes instalaciones con colectores térmicos que usan más a pequeña escala. Y, pues aquí podemos aclarar el ejemplo del autolavado de una gasolinera, en el que, posiblemente, se agobaría destinado al lavado de coches. Y también, desde esta gasolinera, no se puede ver por el ángulo de la imagen, pero en el techo hay paneles fotovoltaicos, que, cada vez que voy a clase, veo la gasolinera hasta por el autobús y me llama la atención. Y, pues, hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.